Hola, muy buenos días a toda la comunidad ESEF. Este día miércoles voy a dejar mi cubrebocas. Bienvenidos el día de hoy a las activaciones físicas. Nos encontramos aquí en el gimnasio Elías Zouraski, este recinto de la gimnasia, mejor conocido como el ahorrera. El día de hoy tengo el honor de presentarles al compañero de tercer año, Enrique Chasariflores, del grupo 307, quien nos va a apoyar en las activaciones físicas. Sigan cuidándose en casa, hay que activarnos, por favor. Levántense de ese asiento que ya tenemos bastante tiempo, bastantes horas. Los dejo con el especialista. Agradezco al profesor Fernando por la presentación. Voy a dejar mi cubrebocas de lado para comenzar con esto de la activación física y empezar a mover el cuerpo. Vamos a comenzar moviendo un poco el cuello para calentar ocho tiempos. Voy a los hombros. Arriba, abajo. Cambio, extingo brazos. Abro y cierro la palma de mis manos. Abro y cierro la palma de mis manos. Voy al movimiento de cadera. Comienzo a marchar. Voy a llevar movimiento de brazo al frente. Aquí. Cambio, arriba. Hago cambio y hago puño. Voy al puño. Voy arriba de nuevo. Al lado. Y hago una pequeña pausa. Estamos terminando la parte inicial de esta activación física. Tiro hondo. Exhalo. Y vamos a continuar con la segunda parte. Continuamos con nuestra activación física en esta sala de danza de la Escuela Superior de Educación Física. Vamos a marcar unos pasos básicos de salsa y se los muestro. Comienzo marchando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Me quedo. Movimiento natural de hombros. Venga. Quiero ser el ministerio que gobierne tu ministerio. Ya lo tenemos. Vamos lado a lado. Uno, dos, uno, dos. Nos quedamos. Voy al paso básico. Adelante y atrás. ¿Cómo lo marco? Uno. Sí. Uno. Y me quedo ahí. Voy a la tela. Sí. Uno. Me apoyo con brazos. Uno. 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 Esperamos el cambio. Voy adelante y atrás. Seis. Siete. Y aquí. Uno. Voy a quedar en mi lugar. Chava. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Y queda. Voy a apoyarme de los brazos. Aquí. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Una vez más. Y voy a lateral. Uno. Cinco. Bien. Me acompaño con los brazos. Voy a hacer cambios. Voy a hacer cambios de la fila atrás. Vamos. Y me quedo. Una vez más. Esos. Me quedo. Me despido. Me levantan. Me levanto. Yo levo brazos. Una vez más. Me quedo. Y voy a volver. Entrar. Adelante. Y atrás. Vamos Voy lado a lado Me voy a apoyar con los brazos Voy adelante y atrás Me quedo Lado a lado Me apoyo con brazos Largo Lo marcho en mi lugar de izquierda Me quedo un poquito porque estoy en la parte final Voy adelante y atrás Lado a lado Me apoyo con los brazos Largo Quiero que me ventes tanto Hasta que te vuelvas a tocar Voy aceptando Estabas en la pieza Y adelante y atrás Y para terminar Me quedo un ritmo Estirando Relájense Porque vamos por la tercera parte Para terminar Finalizar el día de hoy Con nuestra activación física Nos encontramos en el espacio de la alberca Vamos a seguir moviéndonos con el cuerpo ¿Ok? Vamos sencillo con talones arriba Me quedo Doble Vávanse Ojo Voy a tocar Uno Dos Uné Al lado Me repite Música Camino 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 Un por arriba Se repite. Por arriba. Otra vez. Me quedo, doble. Respiro. Vamos por la última parte, ya vamos a terminar. Repite. Me voy. Por arriba. Me quedo. Relajo. Respiro. Inhalo. Exhalo. Listo chicos, terminamos la sesión del día de hoy miércoles. Espero se sigan moviendo con mis compañeros. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.